De ser un niño delgado en el barrio a parecerse a un dios griego, el fútbol moderno está lleno de historias sobre diferentes grados de transformaciones físicas. En el video de hoy vamos a reunir solo a lo mejor de lo mejor. Quédate hasta el final para descubrir quién deja a Goku rojo de la vergüenza. Descubramos las 10 mejores transformaciones físicas del fútbol. Número 10. Alfonso Davies. Algunas personas dicen que es el correcaminos canadiense, otros creen que realizó su primera carrera ofensiva el día en que comenzó a caminar. Podemos afirmar que Alfonso Davies irrumpió en el centro de la escena del fútbol europeo y lo pudo hacer en muy poco tiempo. Davies pasó de jugar para los Vancouver Whitecaps en 2018 a ganar la Champions League con el Bayern Munich en 2019. Y esa no fue la única increíble transformación por la que atravesó. Como es casi una costumbre dentro del equipo bávaro, Davies pasó de tener el magro y delgado físico de una gacela a convertirse en esta bestia. La cual parece estar destinada a pulverizar el extremo izquierdo, como si no lo hubiera estado haciendo sin tener toda la masa muscular que ahora posee. No parece que Davies haya estado perdiendo el tiempo durante el descanso de temporada y estuvo ejercitándose en el gimnasio periódicamente. Son buenas noticias para los aficionados del Bayern y solo para ellos. Número 9. Marcus Rashford. Un miembro de la excelentísima orden del imperio británico. Marcus Rashford hizo todo lo que pudo durante la pandemia para ayudar a la gente de menos recursos del Reino Unido. Así que el joven crack ya había alcanzado un nivel de popularidad similar al de un superhéroe. Sin embargo, al ver la manera en que transformó su cuerpo, podríamos decir que también quiere tener la figura de un superhéroe. En una escala que va desde Peter Crouch a Hulk. No es ningún secreto que Rashford está más cerca de su espigado compatriota. Pero este joven naturalmente esbelto decidió cambiar su físico durante el último verano europeo. Aparentemente, la joya del Reino Unido aumentó casi 4 kilos de músculos solo en sus piernas antes del inicio de esta temporada. Habernos reunido con Rashford cuando apenas era un niño también colaboró con su caso para poder ingresar a esta lista. No iba a seguir siendo un niño para siempre. ¡Oh sí! Número 8. Mijail Antonio. Mijail Antonio del West Ham United está viviendo los mejores días de su carrera. El delantero de 31 años cambió su reputación de ser un jugador utilitario para convertirse en una pieza clave. Lo cierto es que Antonio jamás fue el sujeto más delgado de la plantilla. Pero desde que se unió a los Hammers, su masa muscular creció notablemente. Dotado de la habilidad para jugar de espalda frente a los defensores, en gran parte gracias a su robusta contextura física, Antonio se convirtió en un delantero central más completo, capaz de encaminarse hacia la portería a pura fuerza de ser necesario. Y de proveer grandes asistencias como un jugador de conexión, para un futbolista que ha estado asociado a lesiones durante tanto tiempo, toda esta transformación y potencia resulta ser algo aún más impresionante. Como el histórico máximo goleador de los Hammers y uno de los jugadores que más tiempo ha estado a su servicio, el de Antonio es un caso de fortaleza física y mental. Número 7. Mohamed Salah. No mucho tiempo atrás se conocían alrededor de 2.000 deidades egipcias. Recientemente, esa cifra tuvo que ser corregida. Lo que Moh Salah ha demostrado durante los últimos años no ha sido ni más ni menos que un rendimiento digno de los dioses, y alcanzó ese nivel al emparejar su cuerpo con su estatus. Cuando se unió al Chelsea en 2014, Salah tenía el físico normal que esperábamos de cualquier otro futbolista. Tras un periodo poco destacable en Londres, nadie anticipaba que podía convertirse en lo que es hoy, pero él tenía otros planes. Durante sus años a préstamo en Italia, el rey egipcio comenzó a transformar su cuerpo, como si su cuerpo hubiera estado reaccionando a todos los logros que alcanzó. Sus estadísticas, Liverpool y su cuerpo comenzaron a ser cada vez mejores, a tal punto que literalmente luce como una escultura. Número 6. Sergio Ramos. Si eres aficionado del fútbol, lo más probable es que te hayas topado con un video de Sergio Ramos entrenando como una bestia. De hecho, la cuenta de Instagram del capitán parece que le pertenecía a un entrenador personal más que a un futbolista. A pesar de que está en la segunda mitad de sus 30 años, el cuerpo de Sergio Ramos sigue en negación. Fue famosa la manera en que sorprendió a los doctores franceses cuando aprobó sus exámenes médicos antes de unirse al PSG. Cuando jugaba para el Sevilla, Ramos tenía una apariencia muy diferente a la actual. Al jugar como lateral derecho, su posición le exigía ser mucho más delgado y ágil. Con el progreso de su carrera se convirtió en defensor central y allí fue cuando comenzó a añadir un músculo encima del otro, para finalmente convertirse en la máquina humana que hoy conocemos. Número 5. Leon Goretzka. Otra creación salida de la fábrica bávara de producción superhumana que es el Bayern Munich. Leon Goretzka pasó de ser Goku a convertirse en Super Saiyajin God en nada de tiempo. En 2018, Goretzka era un prometedor mediocampista central, buscando un gran fichaje a mejores equipos europeos. Para sorpresa de nadie, terminó yendo al Bayern Munich, al igual que el 99% de todos los cracks en potencia de la Bundesliga. Pero el equipo para el que jugaba no era lo único que creció para Goretzka. En tan solo unos pocos meses, estaba en proceso de reacondicionar completamente su cuerpo. Al pasar de tener una figura delgada a la que posee un androide, sorprendió no solo a los aficionados sino también a sus compañeros de equipo, como a su ex compañero del Schalke, Roman Noistadta. Después de haber visto su desarrollo, le escribí directamente para que me envíe los ejercicios que estaba realizando. Número 4. Gareth Bale. Si te estás preguntando, ¿cómo diablos Bale no está entre los tres primeros? ¡Cálmate! Esta lista no es sobre las mejores transformaciones físicas del golf. Fuera de broma, lo que Gareth Bale experimentó mientras se mudaba de Londres a Madrid fue un cambio drástico. En Inglaterra, fue un veloz lateral izquierdo que hacía que el resto pareciera moverse en cámara lenta. Pero mientras su posición evolucionaba dentro del área ofensiva rival, así también lo hizo su cuerpo. A un par de meses de iniciarse su carrera con el Real Madrid, todos hablaban sobre su peso y aumento de masa muscular y de que la comida debería ser mucho mejor en Madrid que en Londres. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tras solo una pretemporada con los blancos, lo único que se asemejaba al viejo Gareth eran sus mejillas rojizas. Número 3. Robert Lewandowski. Hubo una vez en la que los Blackburn Roberts se interesaron en fichar a Robert Lewandowski y dijeron que era demasiado enclenque para competir. ¡Diablos! Su club natal, el Legia de Varsovia, lo dejó ir en 2006. De acuerdo a la decisión de su entrenador, era muy flaco, sus piernas parecían palillos y siempre tuve miedo de que los otros se las quebraran. Conociendo el físico que tiene hoy, es difícil imaginar algo así. Pero es verdad, el cuerpo solía ser poco más que un esqueleto. Por supuesto, tenía el talento, el instinto asesino frente a la portería y todo eso. Pero su físico no estaba ni cerca de su nivel. Gracias a los oficiales del Bayern Munich, a su esposa, a la experta en nutrición, Ana, y a su inmaculada ética de trabajo, Lewandowski se convirtió en lo que el mundo hoy conoce y admira. Número 2. Cristiano Ronaldo. A esta altura, todos saben que CR7 trata a su cuerpo como si fuera un tema. Desde extensos análisis personales hasta tratamientos periódicos de frío, Cristiano Ronaldo le saca ventaja a casi todos los demás dentro del fútbol. En relación a su gran concentración y los recursos que le destina a su cuerpo. Y esa dedicación fue su respuesta a las críticas que recibió cuando era niño. Las personas le decían que era una lástima que fuera tan delgado, a pesar de todo su talento. Y respondió de la manera más CR7 posible. Tomé una decisión a los 11 años. Sabía que tenía mucho talento, pero decidí que iba a trabajar más duro que el resto. Desde entonces, ese pequeño niño dejó atrás para siempre se pasado. Y como suelen decir, el resto es historia. Justo antes del primer puesto, aquí tenemos algunas menciones de honor. Romelu Lukaku podría haber ingresado a la lista con su transformación en el Inter, la cual fue inspirada por Conte, o Ivanindo Vieira de Sousa, también conocido como Kulko. Y seguramente Adebayo Akinfegua, el futbolista con la figura de un levantador de pesas. Pero nos decidimos por... ¡Que suenen los tambores, por favor! Número 1. Adama Traoré. Eso es todo. ¿Realmente tenemos que explicar por qué Adama Traoré está en el primer puesto? ¿Alguna vez viste lo que era antes? Como cuando jugaba en el Barcelona, básicamente pasó de ser piel y huesos a ser más duro que una roca. Lo que convierte a esta transformación en la más alucinante de todas es que Traoré ni siquiera levanta pesas. Así es, lo escuchaste bien. Nada de mancuernas ni barras o cualquier otra tontería. ¿Mi entrenamiento? No levanto pesas. Es difícil de creer, pero no levanto pesas. Es genético. Hago ejercicios, pero gano masa muscular muy rápidamente. No sabemos si realmente se trata de genética o más bien aprovechar al máximo una membresía al gimnasio. Pero la reputación de Traoré como la transformación física más impresionante de un futbolista jamás debería cuestionarse. Vaya, ni siquiera nosotros sabemos cómo pudimos escapar de este video lleno de músculos. Si quieres ver otro video antes de dirigirte al gimnasio, échale un vistazo a este. En él explicamos cómo hace el Bayern Múnich para convertir a sus jugadores en máquinas. Gracias por vernos.